Echese pa'ca compadre Allá va, allá va la morena donde irá En una noche clara, noche de luna llena Ella salió primero y yo me fui tras ella Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Echese pa'ca compadre Allá va, allá va la morena donde irá Allá va, allá va la morena que se va Allá va, allá va la morena donde irá Allá va, allá va la morena que se va Si va, amigo festinero Una copa de agua ardiente Que quiero olvidar primero A un cariño traicionero Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Si dice que se va, se va, para no volver jamás Chispas Con el teclado de Joel Allá va, allá va la morena donde irá Allá va, allá va la morena donde irá Allá va, allá va la morena donde irá Allá va, allá va la morena que se va Si va, amigo festinero Una copa de agua ardiente Que quiero olvidar primero A un cariño traicionero Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Y esa morena que ya salía a medianoche Andaba pegando Dani con el compadre ¡Vámonos! Solo buena música ¡Gracias! 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 ¡Aquí versus!